I want to pick me up Pick me, pick me, pick me up Pick me, pick me, pick me up Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me up Hola Jess, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a compartir una app que es como una cámara instantánea Que puede tomar fotos que quedan como un marco polaro y son muy bonitas Esta app trae muchas luces y efectos los cuales puedes agregar a la foto Una vez tomado seleccionada tu galería Puedes ajustar el efecto pulsándonos en grande Acá ajustas lo que es la saturación, el difuminado, las luces Lo que es el efecto en sí Y para agregar las luces pulsa en el lente de la cámara También para ver los diferentes estilos de marco Pulsas sobre el cuadrito pequeño que se muestra abajo Ahora muchos filtros son de paga También los marco Entonces lo que hago es tomar un screenshot de mi pantalla Y después recortarlo en pixel Igual puedes guardar la foto editada con un filtro, con un poco filtro Y el marco gratis que viene predeterminado Pulsando solamente en la flecha de abajo Para editar una fotografía de tu galería Simplemente pulsamos atrás Dame un descans y nos llevará nuevamente a la cámara Ahí pulsamos en el círculo que está abajo Este nos llevará a la galería Elegimos una foto Una vez elegida se cargará Y pulsamos en el botón amarillo de en medio Y listo Podemos editar a nuestro gusto la foto Muchas gracias por ver el video Comenta que te pareció Suscríbete y activa la campanita Para que youtube te avise cada vez que yo suba un video nuevo ¡Gracias por ver el video!